¡Viva! Señores, señores, mira, estamos aquí charlando precisamente con Pepe Aguilar, con Ángela Subija, porque es impresionante. Hablábamos anteriormente acerca de que Premios Tu Mundo reúne a las estrellas, pero también hay cosas sucediendo esta noche que por primera vez suceden. Primera vez cantando ambos en cualquier premio y lo van a hacer acá esta noche. Bienvenido Pepe, bienvenido Ángela. Estoy encantado de estar aquí, la verdad que sí es la primera vez que lo hacemos y estamos muy emocionados. MUY EMOCIONADO DE ESTAR EN PREMIOS TU MUNDO, PORQUE TAMBIÉN ES PRIMERA VEZ QUE ESTOY EN PREMIOS TU MUNDO, ENTONCES ES DOBLE PRIMERA VEZ, CANTANDO JUNTOS PRIMEROS EN UN PREMIO Y YO POR PRIMERA VEZ EN TU MUNDO. ÁNGELA, ¿CÓMO SE LLAMA LA CANCÓN Y CÓMO SE SIENTE CANTAR CON TU PAPI? PUES, LA CANCÓN SE LLAMA TU SANGRE EN MI CUERPO Y LA VERDAD ES UN HONOR PODER CANTAR CON ÉL PORQUE NOS TENEMOS MUCHO CARIÑO Y UNA CONEXIÓN ESPECIAL, ASÍ Y SE VA, PUES, PRESENCIAR HOY DÍA EN ESTA PRESENTACIÓN DE USTEDES, GRACIAS, PEPPE, GRACIAS, ÁNGELA, VAMONOSA CONTIGO, QUE SE QUE TIENES MÁS INFORMACIÓN Y SOBRETODO MÁS ESTRELLAS ESTA NOCHE. NECES GOLFRIEND QUE SE RESPETE, WE'RE BACK. THIS IS EL UN, DOS, TRES, P.T.M. EDITION. PREMIOS TU MUNDO IS AROUND